en este en este sabadito un poquito frío, esperemos que todos estén muy bien en sus casitas. Ok, doctores, les voy a explicar muy bien, vuelvo a presentar al doctor Zenday Maciel, a los médicos pasantes de servicio social, la doctora Sharon, la doctora Angélica, doctor Alejandro, y un servidor Juan Carlos Cadena, vamos a estar hoy aquí con ustedes dándoles un taller de reforzamiento de micología. Abarcaremos los temas que tienen mayor grado de dificultad. La dinámica o el itinerario será el siguiente. El doctor Zenday empezará con las micosis sistémicas de inicio pulmonar. Posteriormente haremos una actividad de reforzamiento. Una vez que la terminemos, daremos inicio a la parte de micología de oportunistas. El doctor Zenday también tocará un agente de las micosis oportunistas. Posteriormente yo continuaré con las que hagan falta, correspondientes al temario, y de nuevo haremos una actividad de reforzamiento. Los que ya nos acompañaron la vez pasada pueden hacer la actividad de reforzamiento también. Si no alcanzan a poder acceder al CAHOOT que vamos a realizar, pueden contestarnos en el chat de Zoom, que con mucho gusto les contestaremos cada una de sus preguntas. Y al último, por favor, les pedimos así de todo corazón que por favor si nos pueden contestar la encuesta de satisfacción con respecto al curso para seguirlo mejorando y traerles materiales de calidad para todos ustedes. porque nuestro objetivo es que todos ustedes les guste muchísimo microbiología, parasitología, las cuatro unidades. Muy bien, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario? Lo pueden poner en el chat y ahorita lo contestamos. ¿Todo bien? ¿Todo excelente? Ok, muy bien. Doctor Zendei, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctores, por estar aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias, doctor Carlos, por la presentación. Entonces, bueno, de seguro algunos ya me conocen por la previa transmisión. Les recuerdo que ahorita el ciclo de reforzamiento se está transmitiendo a través de nuestro Facebook en vivo y también se está grabando la sesión. Entonces, lo más probable es que la puedan encontrar en nuestro canal de YouTube a más tardar hoy en la tarde. Y pues si notan que luego silencio el micrófono y me quedo un poquito así como que ven que me muevo, es que no es que tenga alguna de las micosis que vamos a ver ahorita, pero pues ya saben, estas alergias al frío están tremendas. Entonces, vamos a proseguir, vamos a comenzar con lo que serían, vamos a ver tres temas y son de los temas que son un poquito amplios, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con lo que serían las micosis sistémicas de inicio pulmonar. Entonces, aquí lo tenemos, queremos que se vea bien, grandecito, perfecto. Entonces, tenemos las micosis sistémicas de inicio pulmonar o de inicio respiratorio y vamos a tocar un oportunista, ¿de acuerdo? Entonces, estamos el doctor Juan Carlos Cadena y yo, un servidor. Entonces, si se escucha bien, todo bien, el audio todo bien, el guante del poder. Entonces. Todo excelente. Todo excelente. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de algunos de nuestros agentes etiológicos. Bueno, uno de ellos y una pista de lo que vendrá después. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros sujetos de estudio en orden? Primero vamos a tener a histoplasma capsulatum, que es el que vemos hasta acá arriba. Tenemos a las especies de paracocidioides, que son las dos que vemos aquí, o más bien algunas formas que adquiere este hongo. Tenemos coccidioides imitis y posadasi, que ven acá. Y finalmente, las especies de aspergilos, que están aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar, nuestro primer profugo, nuestro primer hongo, será la histoplasmosis, ¿de acuerdo? Sin embargo, algo que deben saber y que todas nuestras micosis comparten es que todas se adquieren de dos maneras primordialmente. La más importante es la inhalación de propágulos infectantes, que son, aquí ven algunas de las formas, algunos de los hongos, los cuatro hongos, sus formas en el ambiente, y que pues cuando son inhalados, pueden generar una enfermedad, ¿no? Y recordemos que estas enfermedades no se transmiten de persona a persona. Eso es algo súper importante. Así que si en el examen les llegan a poner, ¿no? Pues este, a través de gotas respiratorias o así, no es cierto, no es cierto. A través de inhalación de propágulos o también por contacto con piel lesionada. Entonces, ahora sí vamos a tocar histoplasma capsulatum. Aquí en rojo, el doctor Juan Carlos les va a presentar a un, a un, este, a uno de nuestros guías. Él es, digamos, como su hermano menor, que verán que esta forma es, es, es algo didáctico, ¿no? Es un recurso didáctico para que vean que, pues, es una, un dato importante de este hongo, ¿sí? Que es un, es un hongo que tiene capacidad de cambiar de forma de acuerdo a donde esté. Sobre todo este hongo de acuerdo a donde haya más calor o menos calor. Y pues tiene una forma ambiental o también llamada saprofita y una forma que está asociada al hospedador, es decir, una forma que vamos a encontrar afuera, que es esta que están viendo aquí, la de las corcholatitas, ahorita vamos a decir cómo se dice o como, cuál es su nombre real, ¿no? Y la asociada al hospedador. Y cuando dice aquí que es un patógeno primario, se refiere que puede enfermar a personas que tienen el sistema inmune normal o inmunocompetentes y también a personas que están inmunodeficientes, que tengan algún problema, obviamente en las personas con inmunodeficiencias va a ser más severo. Entonces, ¿dónde vive este hongo? Eso es importante para saber dónde vamos a ubicar a nuestro paciente. Y en el departamental o en la vida, pues, saber qué se pregunta, ¿no? Saber en dónde están o a dónde fueron que fomentaron que se infectaran. Entonces, a este hongo le gusta la temperatura media de 20 a 30 grados, ¿sí? Con lugares o en tierra donde hay humedad alta y también suelos calizos, que tengan un poco de calcio, que tengan este, que sean sec, que tengan sequedad y humedad, que haya esa alternancia y sobre todo no le gusta la luz. Entonces, ¿dónde no hay luz? En las cavernas no hay luz. Entonces, primero, antes que nada, las cavernas, ¿no? Y en tierra que tenga, como vemos aquí, nitrógeno y fósforo. Nitrógeno y fósforo, ya que esas son nutrientes ricos que le permitirán crecer. Finalmente, aquí vemos a nuestro honguito, ¿no? Creciendo en el excremento, pero no cualquier excremento, sobre todo excremento de murciélagos, también conocido como guano, de estorninos, que aquí, pues, si vieron un show más, Mordecai es un estornino, aquí tenemos el ave, ¿no? Y sobre todo de gallos y pavos reales. Entonces, tenemos tanto de aves como murciélagos. Entonces, ¿dónde se ubica este hongo primordialmente, epidemiológicamente hablando? Pues encontramos zonas donde hay más densidad, nos importa aquí más América, ¿no? Brasil, este, la zona del Mississippi, pero si nosotros vemos bien, aquí hay en México y en diferentes, este, en diferentes estados. Entonces, es una enfermedad que compete a México y por lo tanto tenemos que revisarla. Vemos que hay una proporción mayor de hombres que se enferman con respecto a mujeres y las formas más, más severas o más peligrosas de esta enfermedad, los encontramos en los inmunocomprometidos y en las personas de la tercera edad. O ya tirándole a los sesenta, esas personas pueden tener una mayor, este, mayor riesgo de una infección severa. Entonces, vamos ahora a si tocar la histoplasmosis, una enfermedad causada por histoplasma capsulatum y que afecta tanto a inmunocompetentes y mayormente, de manera más grave, a inmunocomprometidos. Entonces, deben saber que hay ciertos órganos que se afectan. Los más importantes señalados por nuestro amigo son los pulmones, la médula ósea es muy importante aquí y vean que hay diferentes órganos en donde encontramos una población rica de macrófagos. Macrófagos son importantes. Los pulmones, la piel, el vaso, el hígado y la médula ósea y en menor medida el cerebro, pero recordamos pulmón, hígado, vaso, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de los pulmones se puede diseminar hacia otras zonas, como son estas, por eso aquí está la flecha de diseminación. Entonces, vamos a proseguir y vamos a ver una de las cosas, una de las características de estas primeras tres micosis que vamos a revisar, es que la ocupación es súper importante recordarla. ¿Por qué? Porque pues generalmente estas ocupaciones involucran estar en el hábitat donde estos hongos están creciendo. Entonces, ¿qué tipo de ocupaciones nos acercan a su hábitat? Pues el ser avicultor, criar aves, agricultor o también investigar en las cavernas, ¿no? O mineros, aquí hay algunos pequeños dibujitos, o aquellos que les gusta el turismo ecológico o que van a explorar cavernas o incluso exploradores urbanos que están, bueno, se han puesto más de moda que hay vídeos de YouTube, ¿no? Donde se meten a edificios abandonados, donde pueden haber murciélagos y pues los pueden, pueden inhalar el, el hongo, ¿no? Que está en la popó. Y los topógrafos que estudian, pues los desniveles o la geografía más que nada de ciertos lugares y que van a estas zonas, se pueden arriesgar. Entonces, estos son datos súper importantes, por eso aquí nos lo señalan, ¿no? Y aparte, ¿qué, qué otras cosas pueden hacer que nosotros nos enfermemos con mayor gravedad? Sobre todo el VIH, SIDA, con un CD4 o células CD4 menores a 150. El resto, pues ya son, sí ocurren, pero no son, no, no son el factor más fuerte, como pues ser bebé o adulto mayor, sí, enfermedades hematológicas, hay múltiples, pero aquí señalo de con este color el SIDA, ¿no? siendo pues la histoplasmosis extrapulmonar definitoria de SIDA, o sea que sabemos que es, que si la encontramos fuera del pulmón, nos está avisando que puede, nuestro paciente puede tener SIDA. Y pues como ciertos factores de virulencia, el más importante que tienen que recordar es la capacidad de cambiar de forma de acuerdo a la temperatura. Entonces, la temperatura corporal humana es mayor que el ambiente donde crece y cambia de forma. Entonces, ¿cómo es este cambio de forma? Pues aquí está lo que el el coco de muchos, ¿no? Pero no es tan complicado si nosotros entendemos la lógica, que generalmente la forma que tiene afuera en en el ambiente, que significa pues la forma saprófita, que está ahí comiendo, está comiendo caca, pues está viviendo a poco en la tierra, ¿no? Y por eso dice geofílica, que vive en la tierra, y que infecta, son los macroconidios equinulados, o también llamados especulados. Básicamente el macroconidio, la rondanita, y tiene espinitas, o picos, ¿no? Es su morfología. Y también tiene aleuroconidios, que son, aquí se alcanzan a ver hasta acá abajo, que son estas conidios que están pegados a la ifa. Esto se volatiliza, lo inhalamos, y pues ya dentro de nuestro cuerpo, se cambian por la temperatura, y podemos ver la temperatura a 37 grados, normalmente, pues ya es la forma parasitaria o levadoriforme. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente, pues, aquí está en el ambiente, esto lo inhalamos por accidente, ¿no? Y en el pulmón, estas macroconidios cambian de forma a unas formas levaduriformes, parecen levaduras, ¿y qué es lo que hacen nuestros macrófagos? Básicamente los reconocen, se los comen, y ya allí el macrófago está infectado, ¿no? Tiene las levaduras intracelulares. Si nuestro cuerpo no lo controla, esta infección se puede diseminar por medio de los ganglios linfáticos regionales o a través de la sangre, que eso no pasa generalmente en el paciente inmunocompetente. Entonces, ya sabiendo nosotros que hay, que están, este, estas variedades, pues debemos reconocerlas, ¿no? La primera es la primaria, primaria pulmonar asintomática, así como la primaria pulmonar sintomática, que puede tener diferentes grados de severidad. La mayoría de los pacientes, o sea, la gran cantidad de los pacientes pasan así, sin pena ni gloria, no les pasa nada, y tienen ahí su guardadito de histoplasma. Mientras que otros pacientes pueden tener una enfermedad que progresa y que puede ser de un curso rápido o un curso lento, que ahorita vamos a ver. Entonces, en la histoplasmosis pulmonar, que aquí ponemos a nuestro amigo de nuevo, nuestro anguito de nuevo, porque es importante reconocerlo, no es algo que les vayan a preguntar así punto por punto, pero para que reconozcan la gravedad progresiva, ¿no? O que o que puede ocurrir la mayoría de la gente que tiene la histoplasmosis con síntomas, pues tiene la forma leve, que pues parece así como como una fiebre, con dolor de cabeza, ataca el estado general, y y solamente se puede detectar con intradermoreacción, con una prueba inmunológica. Si no, pues ni sabemos. Pero si empeora o los síntomas son peores, pues se parece a una neumonía, donde ya hay tos, hay fiebre, hay estertores, incremento del tamaño de los ganglios linfáticos, hasta dolor articular, y la forma grave, que pues es mucho más rara de manera inicial, pues parece tuberculosis, o sea, tos con espectoración, hasta con sangre, dificultad para respirar, sudoración, entonces se parece mucho a la tuberculosis, pero el contexto de la ocupación nos va a ayudar a orientar el diagnóstico. Entonces, ya hablando de cuando ya se disemina, tenemos la forma aguda, que es la más común en pacientes que tienen VIH, donde sí vemos que ya empieza a atacar órganos donde hay macrófagos, como en el hígado, o en el vaso, o en la médula ósea, y ya empieza el paciente a tener un mal pronóstico, ¿no? Y aquí es tan malo el pronóstico que las células, la inmunidad celular ya no responde, y por lo tanto tenemos pruebas inmunológicas negativas, como es la intradermoreacción, y la crónica, que ya es más cuando se, cuando está en adultos mayores, pues esta ya va más como la pérdida de peso, o incluso aparece en la piel, empiezan a aparecer lesiones en la piel. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para diagnosticar esto? Primero, pues tenemos que sospechar, ¿no? Con los antecedentes, pero ya hablando así en técnicas, pues existe primero la técnica por medio de obtención de muestras, sea de donde esté, y se recomienda siempre teñir estas muestras, porque la forma que vamos a ver, que la pueden ver de este lado, las levaduras intracelulares son muy chiquitas, entonces, si las vemos sin color, es muy difícil de verlas, por eso se recomienda con una atención. También tenemos el cultivo en agar saburón, pues aquí vemos lo que veríamos, pues ya estamos creciendo al hongo fuera del cuerpo, entonces veríamos la forma ambiental, la forma saprófita, aquí la encontramos, ¿no? Y finalmente la biopsia, si hay lesiones, por ejemplo, en la piel, pues podemos encontrar la forma de levadura intracelular, ¿de acuerdo? Entonces, y algo que también, una prueba que también puede que les pregunten en el departamental, es la intradermoreacción, que básicamente es inyectar subcutáneamente algunas sustancias, en este caso la histoplasmina, y ver si reacciona. Entonces, si reacciona, pues encontramos que nuestro paciente ha tenido contacto con el hongo, o puede tener una infección en ese momento activa, y que su cuerpo la reconoce, pero si sale negativa, pues quiere decir, puede significar dos cosas, o que no está infectado, o que su cuerpo no lo está reconociendo, y por lo tanto no está peleando, y es mucho más grave. Entonces, así es. Y obviamente, aquí, pues meter a radiografía, pues ya sería demasiado, pero siempre las radiografías se utilizan para orientar nuestro diagnóstico, y para ver cómo va evolucionando de gravedad. Nos preguntan si va a quedar grabado, si queda grabado, está transmitiéndose en Facebook, y quedará en nuestro canal de YouTube. Y también, obviamente, el link de YouTube se subirá, se subirá en las aulas virtuales, en la parte de hasta abajo, o en la parte de hasta arriba, dependiendo. Entonces, ¿cómo se previene esta enfermedad? Pues obviamente el uso, que les insistimos tanto, ¿no? Ustedes, el uso del cubrebocas, sobre todo en cuando vayan a zonas, a grutas, a cavernas, a zonas, o estas personas que están trabajando con estos materiales, con el guano, de aves murciélagos, el uso de un respiratorio, evitar acampar al aire libre en zonas donde sabemos que hay histoplasmosis, o también llevar registros epidemiológicos fiables de las personas que se infectan y dónde están. Entonces, esas son maneras de prevenir. Espero dudas o preguntas. Ya con esto vimos histoplasmosis, ¿de acuerdo? Que es un tema un poquito grande. Ya teniendo estos antecedentes, estudiar paracocidioides no es tan difícil. Entonces, paracocidioides, igual, tiene las características de que tiene, es un hongo que cambia de forma. Que aquí vemos la forma que tiene en el ambiente. Y pues tiene, igual, una forma ambiental, una forma asociada al hospedador, y es un patógeno primario. Es decir, que tú te puedes infectar estando sano, y también es mucho más severo en un inmunocompetente, pero van a ver que este hongo, pues sí es lento y seguro. Entonces, vamos a proseguir. ¿Y dónde vive? Aquí si quieren, si ven, aquí junto a nuestro amigo, está el signo de interrogación, porque aunque ustedes revisen en el libro, que se le asocia a lugares donde se cultiva café, o algodón, cañas de azúcar, o tabaco, realmente no se ha aislado de manera tan fiable en el ambiente. Sin embargo, se ha visto que vive en lugares como bosques tropicales, o subtropicales, donde hay una temperatura más o menos de 27 grados, con mucha lluvia, o sea, alta pluviosidad, zonas fértiles de cultivo, con ríos. Sin embargo, este hongo no aguanta alturas, por ejemplo, no estaría aquí en la Ciudad de México, porque no aguanta una altura a nivel del mar más de 1.500 metros, entonces no llega hasta acá. Y finalmente, en la epidemiología, es un hongo así, un hongo solamente latinoamericano, ¿no? Latinoamericano. Vemos que hay zonas de incidencia muy altas aquí en Brasil, de ahí que una de las especies de paracocidioides se ha nombrado paracocidioides brasiliensis. Y la otra especie, que es como la más importante, porque hay varias, y se llama Lutzi, en nombre de su descubridor. Y como ven, aquí hay en México, o sea, hay poca endemicidad, o sea, no hay tanto, 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 pero sí encontramos en el sur de México. No de la ciudad de México, del sur, el sur de México, del país, ¿de acuerdo? Una característica aquí que me gustaría señalar, que es súper importante, muy importante, que les pueden preguntar, es que existe protección hormonal, sobre todo aquellos, aquellos individuos que cuentan con gran cantidad de estrógeno. Entonces, en este caso, pues hablamos de las mujeres, ¿no? Los hombres tienen menor cantidad de estrógeno, y pues entonces, lo que pasa con el estrógeno es que el estrógeno impide que el hongo cambie de forma, y aparte favorece que el sistema inmune logre detectar y modular la infección por este hongo. Entonces, los hombres son los que más infectan, incluso en proporciones de 22 o 150 hombres, versus una mujer infectada. Entonces, hay un montón de hombres infectados más que mujeres. Y pues, la paracocidioidomicosis, yo siempre bromeo con mis estudiantes que se ganan el título si dicen eso cinco veces seguidas, pero es por el nombre paracocidioides. Es una afección causada por estos hongos, y afecta principalmente a hombres por las razones que ya vimos. Si se dan cuenta aquí en órganos afectados, también tenemos los pulmones, ¿no? Pero no tenemos a nuestro honguito señalándolo, porque las manifestaciones pulmonares en la paracocidioidomicosis son un poquito menos intensas y un poco más raras, versus o contra las manifestaciones de piel o mucocutáneas, ¿no? En la piel o en las mucosas, sobre todo de boca, nariz y en los ojos. Y también puede afectar lo que son ganglios linfáticos y en pacientes ya más graves, incluso ya órganos internos. Un momentito. Listo, Calixto. Entonces, tenemos que factores ocupacionales y de riesgo. Las primeras tres micosis que vamos a ver tienen factores de ocupación. Entonces, como ya vimos dónde vive, pues obviamente ser un trabajador rural, en aire libre, en zonas endémicas, y aparte de ser hombre, son nuestras características fundamentales. Además, exponerse a caña de azúcar, o cultivos de algodón, tabaco, y este, y café, son como los más, nos llevan, nos orientan a sospechar o nos hacen sospechar de la patología. Habitar en una zona endémica, obviamente Brasil, y pues si hubo un viaje a Brasil, ¿no? Ahí se me ocurre, ¿no? Alguien que viajó a Brasil, que estuvo expuesto, que estuvo en el campo, podría tener esos factores de riesgo. Y obviamente el tabaco, fumar, porque fomenta que en las lesiones pueden ser mayores debido ya al epitelio dañado, la inflamación que ya existe. Entonces, este hongo también cambia de forma, también tiene ciertas, ciertos, este, temperaturas. Aquí el promedio es de 27 grados que se encuentra, y aquí la temperatura humana, ¿no? Estas formas sí son importantes que las recuerden, porque con esto ustedes pueden distinguir el hongo nada más viendo la morfología. Entonces, la forma infectante o que se encuentra en la tierra, pues se le llama clamidoconidio, que son estas, estos, estas conidias que están en medio de la ifa, o también los microconidios pedunculados, que son estos que están aquí como al final de la ifa, y que están colgando. Yo siempre le digo a mis estudiantes que son como manzanitas, o sea, si son bosques y son sembradíos, pues están ahí, los granitos de café están colgando, igual estos están aquí. Y cuando son inhalados por nuestro, nuestro paciente, estos, estos elementos infectantes cambian a la forma parasitaria, o levadura y forma, que son las levaduras multijemantes, y tienen varios nombres, ¿no? En timón de barco, como piratas del caribe, o en Mickey Mouse, dependiendo la cantidad de gemación, o de gemas resultantes que está teniendo el honguito. Y entonces, la paracoxidioidomicosis se divide principalmente en dos, la juvenil, que generalmente le dan a los niños o las personas menores de 30 años, que puede ser moderada o muy grave, y ya después a los mayores de 30 años, que también puede ser moderada o grave. Y pues generalmente la forma de menor de 30 años es mucho más aguda, mucho más peligrosa, y pues resulta, si se dan cuenta aquí, vemos que no hay tanto síntoma pulmonar, sino más que nada, pues, a nivel del glial linfático, se aumentó el tamaño del hígado y el vaso por la inflamación, o incluso de la médula ósea, pero es muy rara. La mayoría de los casos son de mayores de 30 años, donde sí puede haber un cuadro respiratorio de más de seis meses, de más de un año, pero lo más importante aquí es la afección de mucosas, que aquí está nuestro hongo, ¿no? Es la afección de mucosas de piel y mucosas. Entonces, aquí tenemos las lesiones como fundamentales que les pueden preguntar, que son la boca de tapir, en la cual la afección está destruyendo tanto labios como encías, y la destrucción de encías deriva en la pérdida de piezas dentales, y también la estomatitis moriforme, en la cual, pues, es una inflamación constante de los labios, estos labios se hinchan, y parecen forma de mora o de muro. Incluso las lesiones son como, como ven, como cicatrices, como verrugas, verruciformes, y algunas partes que son como úlceras, ¿no? Por eso se le llama exulceraciones, y no son, son irregulares. Esto, esto es como firma de paracoxidioidomicosis, obviamente tiene sus diagnósticos diferenciales, pero aquí a lo que nos vamos, pues, esto es como súper, súper característico, ¿de acuerdo? Y puede afectar, pues, todo, boca, desde, todo está conectado, boca, nariz, sí, garganta, radinge, faringe, tráquea, y como diagnóstico, pues, tenemos aquí el examen directo. Aquí sí, con o sin tinción, del lado, aquí, señalándoles, les pongo con una tinción, que esta es la tinción de Grocott, y de este lado está sin tinción, nada más con hidroxido de potasio, para que se pueda ver bien la muestra, el hidroxido de potasio no tiñe, solamente aclara. Y el lagar saburo, con antibióticos o sin antibióticos, este, aquí tenemos un cultivo de paracoxi, y cómo se vería igual, microscópicamente, así como biopsias de las lesiones, como hay biopsias, ¿por qué hay biopsias? Porque hay lesiones en la piel, no es más fácil adquirir ese segmento, y se ve aquí nuestro, nuestra levadura multigemante ahí encerrada en un montón de células. También hay intradermoreacciones u otras técnicas de serología o moleculares, pero las que ven hasta acá, las que están con el hongo, la biopsia y el examen directo, son como las de más elección. Y, pues, el cultivo luego no se usa, porque tarda mucho tiempo en crecer ese hongo, entonces, pues, en lo que te, en lo que das el diagnóstico, ya te tardaste. Dudas aquí, espero que todo vaya bien, todo bien, doctores, no, no, no hay ningún problema, sí, si quieren, este, díganme, levanten la mano, no hay ningún problema, todo bien, todo bien, sí, seguros, 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 sí, ese es un poquito de información, pero vamos a ir viéndola poco a poco. Y finalmente tenemos, así como hay un hermano del sur, hay un hermano del norte, ¿no? Entonces, tenemos al hongo norteño, yo les digo así, este, el hongo norteño es más agresivo, es así como aquí vamos, ¿no? Y tenemos que este hongo es coccidioides imitis y coccidioides posadas. Aquí tenemos la forma que encontraríamos en el ambiente y obviamente es otro hongo que tiene la capacidad de cambiar de forma, la forma ambiental y la forma asociada al hospedador. Es un patógeno primario y yo siempre les comento a también a los estudiantes que este es el hongo más virulento de todo el mundo, o sea, tiene una capacidad de reproducción brutal, es muy infectante, bueno, muy, muy virulento más bien. Entonces, ¿dónde vive? Al contrario de su amigo, el de la humedad, a este hongo le gusta el desierto, le gustan las zonas semidesérticas, le gustan también las tierras donde hay, son calizas, donde son como la cal, donde hay arena, arcilla, y pueden vivir incluso en zonas subterráneas, o sea, bajo la arena. Al contrario de histoplasma, que requiere nitrógeno y fósforo, este requiere boro y calcio. Entonces, estos sí son algunos elementos que les pueden llegar a preguntar y incluso este hongo puede infectar también algunos animales que pues infectan, se mueren, o sea, se infectan los animales, caminan o andan por ahí, se mueren, y el hongo sale de sus cadáveres y sigue avanzando, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos como las ratas o las arigüeyas o las ardillitas de tierra, o incluso algunos como el ganado, los perros y los gatos. Qué, qué feo, ¿no? Que, qué sabe eso. Entonces, ¿dónde vive? Este hongo es norteño. Entonces, hay ciertas áreas donde este hongo vive, sobre todo la más importante para nosotros es la área fronteriza con la, con pues con el gabacho, con Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos una franja norteña, y también hay otras zonas que están en Sudamérica, pero pues que se asocian a Argentina o a Paraguay. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a proseguir. Y aquí, contrario a la paracoxididomicosis, esta es más, este, de todas maneras, se mantiene la proporción en hombres, es más común en hombres, pero si le llega a dar a una mujer que está embarazada, puede llegar a ser extremadamente peligrosa, sino letal. Entonces, es una distinción, ¿no? Las mujeres casi nunca, o casi nunca tienen paracoxididomicosis, eso está, ya está claro, ¿no? Pero en la coxididomicosis, si le llega a dar a una mujer que está embarazada, mucho más peligroso, por factores hormonales, el desierto de Atacama, le están mencionando, ¿no? Yo aquí les menciono a los estudiantes o los gauchos, que son como estos vaqueros de las pampas argentinas, que pues están aquí, que están por aquí, ¿no? Entonces, ahí tenemos un dato adicional. Entonces, ¿quiénes son los que se exponen más a esta enfermedad? Pues, tenemos obviamente aquellas personas que tengan un trabajo al aire libre en zonas endémicas. Una de las que más se menciona son aquellos trabajadores de construcción, a los ganaderos, porque también pues están en contacto con estos animales, a los militares que estén en fuertes, a los inmigrantes ilegales, muy importante aquí en México, obviamente, a viajeros. Por eso puse aquí la rejita, ¿no? Para recordar barrera México-Estados Unidos, ¿no? Ser adulto porque este hongo tiene receptores para hormonas. Un niño, pues, todavía no tiene sus hormonas testosterona, estrógeno, hacia el 100. Nosotros ya, ¿sí? Y los viejitos, pues, por la cuestión inmunológica, la fragilidad que pueden llegar a tener. Entonces, si es importante, como menciona Juan Carlos en el chat del doctor Juan Carlos, pues, el contexto en este caso es muy importante. Muchas veces los síntomas, o sea, respiratorios, no te pueden ayudar a distinguirlo. Entonces, el contexto clínico, el contexto del paciente, el contexto de ocupación, de geografía, es quien les vaya, les va a ayudar a dar el diagnóstico. Y la inmunosupresión que facilita que la coccididomicosis salga del pulmón, también la coccididomicosis extrapulmonar puede llegarse a considerar un factor de este debilitante, ¿no? O que fue fomentado por este, la ocupación. Entonces, sí, por ejemplo, aquí Juan Carlos está mencionando, ¿no? El guano de murciélagos, la ocupación, obviamente, en histoplasmosis, recoger guano, o ser guanero, o agricultor que usa guano para fertilizar sus tierras, va a ser un factor muy importante. Entonces, hasta aquí alguna duda o algún comentario, lo pueden anotar, no hay problema. Y la coccididomicosis, una vez que nosotros nos expusimos a ella, pues es una enfermedad primaria, quiere decir que, aunque estemos inmunocompetentes, nos puede infectar, nos puede afectar. Y es una de las micosis más virulentas, o sea, que es bastante viciosa, es bastante pesada, y afecta principalmente a adultos en zonas endémicas, más a hombres, y si se dan cuenta, hay muchos honguitos aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay tres, hay cuatro órganos muy importantes que nos pueden orientar al diagnóstico de la coccidiodomicosis. Obviamente, clínicamente, pues tenemos la afección pulmonar, puede progresar a la piel, y de los tres hongos, es el que si se va al cerebro, que puede llegar a hacerlo, la coccidiodomicosis meningia, es bastante peligrosa. Así como la afección de articulaciones, de ahí que tenga el nombre famoso de los reumas del desierto, o reumatismo del desierto. A ver, ¿otras dudas? Entonces, todavía no, y con menor proporción, pues sí también puede afectar huesos o médula ósea, pero si se dan cuenta, aquí hay piel y articulaciones, pulmones y cerebro. Entonces, esto es muy importante, es muy importante, y obviamente su contexto en el norte de México. Y también tiene capacidad de cambio de forma, es un hongo dimórfico, la forma que tienen en el ambiente, son estas formas especiales que se llaman artroconidios. Básicamente la ifa está en pedacitos, está aceptada, y cuando se rompe, y el viento se la lleva, puede ser inhalada por nosotros, cuando es inhalado, adquiere la forma levadoriforme, porque está en otro ambiente, o sea, no es lo mismo el ambiente externo, dentro del humano, ¿no? Cambia de forma, y esto se llama espérula con endosporas, básicamente el artroconidio, se ensancha, y dentro de la espérula se empiezan a generar esporas, y cada una de esas esporas, al ser liberada, va a generar otra espérula y así, entonces esa, 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 esa manera de reproducción le da una tasa de, de multiplicación muy, muy rápida. Aunque sea un hongo y crecen más lento, esto le da un bonus plus. Hasta aquí alguna duda, chicos, doctores, ¿no? ¿Todo bien? Me dicen, lo pueden anotar, no hay ningún problema, me dicen si vamos a buen ritmo, ¿de acuerdo? Y pues la COCSI se divide también clínicamente en la primaria, ¿qué quiere decir la primaria? O sea, tu primer contacto con el hongo, y puede entrar de dos maneras, por los pulmones, y por la piel, ¿de acuerdo? En esta, en esta sesión de, de ciclo de reforzamiento, no vamos a tocar tanto la sintomatología de piel, porque es mucho más rara, de manera inicial que aparezca en la piel, es más rara, pero sí existe en las tres que estamos viendo, tanto en histoplasma, como en paracoxi, como en coccidioidomicosis, existe la fase cutánea sin afectación de pulmón, pero es más rara. Obviamente, después de una infección primaria, puede ocurrir una diseminación en pacientes que tengan los factores como inmunosupresión o extremos de la vida, y aquí, pues, vemos que, pues, ahí sigue la pulmonar, la cutánea, la meningia, y hasta en articulaciones, y obviamente puede quedar también una crónica. Entonces, es, si se dan cuenta, se parece un poco a histoplasma, pero tiene sus órganos clave, que son, repito, más la piel y las meninges, muy importantes, y obviamente que está en el norte, ajá, que eso es muy importante, está en vivir en el norte, o haber ido al norte. Entonces, la pulmonar primaria se caracteriza igual, si se encuentra, es una combinación de fiebre, manifestaciones pulmonares, e incluso manifestaciones articulares, fiebre, cansancio, dolor torácico, dificultad para respirar, dolor articular, y tos, e incluso pueden aparecer manifestaciones en la piel, que ahorita vamos a ver que esto es una pregunta, aquí me faltó poner un honguito, pero que eso es súper preguntable, porque de todas estas micosis, la que puede presentar algo que se llama eritema nudoso, o nodoso, y también el polimorfo o multiforme, es la coccidioidomicosis, no es más que una reacción inmunológica, o sea, contra algunas sustancias que trae el hongo en la membrana, y que genera una reacción de hipersensibilidad, eso sí es muy preguntable, de hipersensibilidad tipo 4, eso sí, sí es como clásico, y la diseminada, que es cuando ya no se resolvió un cuadro inicial, o queda de manera, este, crónica, y después hay una reactivación, se puede diseminar, o desde la primaria, desde el, de que primero está en el pulmón, y ya después, pum, se expande, puede llegar hasta la piel, hasta las meninges, o al sistema musculoesquelético óseo, y aquí tenemos algunas lesiones de la piel, que estas son mucho más características, por eso las pongo, como pues cicatrices, puede generar cicatrices, o nódulos, o incluso abscesos, que aquí se ven, este salió desde el pulmón, o sea, el hongo, desde el pulmón, perforó el pulmón, y fue a dar hasta la piel, que genera también pístulas, y aquí tenemos algunos casos de personas que tienen eritema nodoso, que tienen una inflamación en la rodilla, afectaciones a nivel articular, y personas que aquí tienen una prueba, esta prueba, esta que ven aquí, es una intradermorreacción, que se ven los puntitos, te está diciendo que se generó una, un nódulo grande, o una pápula grande, te dice que el paciente tiene la infección, y aparte aquí, aquí atrás, se ve, se ven algunas placas un poco rojizas del eritema nodoso, entonces, eso es muy importante, no se les olvide, que puede aparecer este, estos fenómenos de hipersensibilidad celular, o sea, de reacciones de células, que están, pues están ahí, alerta ante estas sustancias del hongo, y que generan esta sintomatología, eritema nodoso. ¿Y cómo se va a diagnosticar? Pues, también con un examen directo, que aquí en un examen directo, pues, encontraríamos las formas que están dentro del paciente, que en este caso son las esférulas, y aquí tenemos, con atención de azul de lactofenol, o azul de algodón, para los amigos, y una, nada más con hidroxido de potasio. El cultivo sí se puede hacer, pero es más raro, porque tarda en crecer, y aparte necesita condiciones con mucho calor, con mucho calor, entonces, se usa de manera más rara, aparte de que, manipular un cultivo de este hongo, pues, este es un hongo que es muy, que infecta muy fácilmente, entonces, sí se requieren laboratorios con otras condiciones, no como los que tenemos ahí, en el, de aprendizaje, como los que tenemos en la facultad, se requieren laboratorios más especializados. Y la biopsia, sobre todo, pues, si tenemos piel y le podemos quitar un pedacito, podemos encontrar las esférulas con endosporas en el tejido del paciente. A su vez, hay intradermoreacciones, o serología, o técnicas moleculares, ¿sí? Y para todas estas tres, podemos utilizar la radiografía de tórax, o las tags de, de, torácicas, para ir viendo, eh, qué afectación pulmonar tiene, qué tan grave es, y cuando empezamos a dar tratamiento, que vaya, eh, disminuyendo la afectación pulmonar. Solamente les recuerdo que no hay datos, o sea, no hay una imagen de radiología que les pueda dar el diagnóstico así directo, no hay una imagen característica, ¿sí? Entonces, vamos para acá. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo, todo en orden? ¿Todo correcto? Todo bien, Doc. Yo espero que sí, y, eh, con esto concluimos lo que son las micosis sistémicas de inicio pulmonar. Si se dan cuenta, el mismo nombre te lo dice. Inician de manera pulmonar porque se inhala, se inhala la forma infectante, y después de, de, de estar en el pulmón, pueden llegar a irse a otras zonas. Istoplasma, les recuerdo, le gusta el hígado, el vaso, la piel, a, a, para coxidioides, le encanta la cara, la, 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 las manifestaciones mucocutáneas, más que incluso que los pulmones, y al coxidioides, si se expande, pues ya vieron piel de manera muy, muy severa, articulaciones también, y el cerebro. Entonces, eso les puede orientar. No olviden, obviamente, el hábitat, ajá, cuevas, paraistoplasma, o, o estas zonas, o, o popó de murciélago, y sus ocupaciones correspondientes. Hay que poner al paciente en, en el lugar, ¿no? Tiene que estar en el lugar para infectarse. Para coxidioides, este, pues, en el sur de México, cultivos, y el norte, y coxidioides, el norte, y pues obviamente un viaje en el desierto, o alguna ocupación, al aire libre, o, o, o viajero indocumentado también. Entonces, esos son algunos factores. Entonces, ¿qué? Vamos a proseguir con, ahora sí, otro hongo que ya no pertenece a nuestra trinidad sagrada de sistémicas. Nos vamos con el primer hongo de los oportunistas, el doctor Carlos Cadena, les dará el resto después de la actividad que hagamos. Entonces, aspergillus, tenemos que son hongos unimorfos, o que tienen forma filamentosa única. Bendito sea Dios, ya no cambian de forma, ¿verdad? Entonces, solamente tienen una forma, tanto afuera, como dentro del paciente. La cuestión es que estos hongos, los aspergillus, se encuentran en todas partes, son contaminantes ambientales, y por lo tanto son ubicuos, es decir, están en todo el mundo. A lo mucho no en la Antártida, ¿verdad? Pero se encuentran en todas partes, y son patógenos, aquí si se dan cuenta, dice oportunista. El paciente tiene que tener alguna característica que lo debilite, o que fomente que este hongo pueda hacer sus fechorías. Como algunas especies que tenemos, que pueden leer en el libro, o encontrar, tiene el complejo fumigati, antes llamado fumigatus, el aspergillus flavus, que también es famoso por generar intoxicaciones, por toxinas que producen, que no están aquí como tal, en nuestra presentación, pero es algo que les recuerdo, las aflatoxicosis, por aflavus, empieza con el nombrecito, ¿no? El aspergillus terrius, y el aspergillus niger. Entonces, ¿dónde viven estos hongos? Pues en todas partes, en el suelo, en el aire que nosotros respiramos, en tanques de agua, sobre todo en tanques de hospitales, puede llegar a haber, o en tanques que no se cuiden, tanques, en algunos tanques donde haya alto volumen de agua, y que puedan llegar a crecer, sobre todo si les pega el calor, aquí se me fue mi honguito, se me bloqueó acá, en vegetales en descomposición, también les gustan los granos, como los panes, o, bueno, las gramíneas, también elotes, o sobre todo maíz, trigo, en aires acondicionados, y uno de los que sí tengo que hacer hincapié, es en los edificios abandonados, ¿sí? Si luego van a ver, o no sé si vean algunos videos de exploración urbana, algunas veces las paredes de algunos edificios antiguos se ponen, pues, todos de color verdoso, o de color negruzco, lo más probable es que está creciendo en el muro un aspergilos, entonces, aquellos que se meten, que trabajen en construcción en estos edificios antiguos, o que habiten, o exploradores urbanos, pueden exponerse a esto, y como está en tierra, en lugares donde hay más, más que tierra, bueno, más tierra, más que asfalto, pues, aquellos que estén cultivando, o aquellos que almacenen granos, como los granjeros, pueden estar en contacto más constante con este hongo, sobre todo si, pues, este hongo empieza a consumir, a desaprofitar los granos. Entonces, perdón, ¿qué morfología tiene aspergilos? Esta es la única forma que tiene, y pues, no creo, en un examen no les pondrían cabezas aspergilares, así como tal, porque sería ya decirles, no, ahí está, aquí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué morfología tienen? Tienen la ifa, la ifa aquí, tiene septos, y generalmente, cuando se llegan a dicotomizar o abrir, se abren en un ángulo de 45 grados, y aparte tienen estas estructuras de reproducción especiales, que se llaman fialides, y pues, que generan conidias, también para los amigos, cabezas aspergilares, o penachos aspergilares, y estos pueden variar dependiendo de especies en especie, pero de esta forma es fundamental. Entonces, aquí, no sé si tengan duda, tienen, no tienen, tienen septos, eso es una característica importante, tienen septos, y tienen estas estructuras súper fáciles de recordar, tienen una estructura muy característica. Entonces, ¿cómo se transmite? Pues, igual que las anteriores, hay maneras, hay, hay, hay inhaladas, y hay formas cutáneas, que aquí sí voy a tocar un poco lo cutáneo, porque es bastante importante, no sé si se los vayan a preguntar, pero pues, para el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, la aspergilosis pulmonar, empezamos que tiene varias clasificaciones, pero depende de qué vaya a pasar. En personas que tienen atopia, es decir, que tienen antecedentes en la familia de alergias, sea rimitis alérgica, dermatitis, alergias alimentarias, todo esto, generalmente, el estar en contacto constante, de hecho, vimos nosotros en el laboratorio una práctica de un paciente que estaba en contacto constante con caña de azúcar y con el ganado, que, y que el paciente era súper alérgico, ¿no? Súper alérgico. Pues, eso hace que desarrollen una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y los factores de riesgo asociados a esta, pues, son la atopia, las alergias, o incluso enfermedades como la fibrosis quística, que afectan los pulmones y las secreciones. También tenemos la forma crónica, si se dan cuenta, el color se va haciendo más oscuro de acuerdo a la gravedad. Mientras más oscuro aquí, más grave es la infección. Tenemos la broncopulmonar crónica, en la cual el hongo sí llega a infectar al paciente. En la alérgica no hay una infección como tal, pero el que el hongo está ahí tanto tiempo y el paciente tenga esta hipersensibilidad, detona los síntomas. Mientras que en la crónica, pues, lo que pasa es que el hongo está a tiempo allí y nuestro paciente puede ya tener lesiones en el pulmón que fomenten que el hongo crezca ahí de manera tranquila y lenta, como una casita. Y, pues, de ejemplos de factores de riesgo, pues, tenemos las enfermedades cavitatorias. Los ejemplos, pues, que generan cavidades, la tuberculosis lo puede hacer, la histoplasmosis o enfermedades que generen bronquiectasias, que son como bolas que, alteraciones de los bronquios, que generan estas bulas y que, pues, ahí puede crecer el hongo, se mete dentro de ese huequito. Cirugías de pulmón, que dejen lesiones en el pulmón, obviamente, el tabaquismo y, pues, también asma durante mucho tiempo puede inducir también que se facilite esta forma de la aspergilosis. Y, finalmente, la invasiva, que es la más peligrosa o también llamada aguda, en la cual aquí le señalo así, en negro, inclinado, con el hongo, que la neutropenia es la más importante, ya que es fundamental el neutrófilo para poder controlar esta infección por medio de las interleucinas de la regulación y, pues, por lo tanto, cuando hay una neutropenia, esta enfermedad puede progresar. Sin embargo, hay otras enfermedades que nos pueden facilitar que, o condiciones que nos faciliten que haya, que la infección progrese, como la leucemia o los trasplantes de órgano sólido, pero si se dan cuenta, si ustedes recuerdan nuestra práctica de hace tiempo, con el chico que trabajaba con la caña de azúcar, también le preguntamos si se había enfermado de COVID o influenza, y eso es muy importante, porque una COVID reciente o influenza reciente pueden fomentar a que esto pueda ocurrir, que el aspergilos pueda llegar, infectar e invadir. Por eso también se descartó en ese caso clínico. Y ya quitando la aspergilosis pulmonar, tenemos la forma cutánea, en la cual el factor de riesgo para que el aspergilos pueda infectar la piel o pueda ingresar, es a través de la colocación de un catéter o de punciones en el hospital, para tomar muestras de sangre, o incluso un paciente quemado. Un paciente quemado pues no tiene la protección cutánea, y por lo tanto el hongo puede crecer sobre ese tejido lesionado. Ese es el dato que les quería decir de la piel, que puede pasar. Por ejemplo, si les preguntan, no, pues es un paciente quemado, tiene estas lesiones, ya desde quemado ya tenemos una pista. Y en la broncopulmonar alérgica, pues un paciente que tenga estos factores, que continuamente está produciendo secreciones, y que si está inhalando continuamente aspergilos, el aspergilos puede estar ahí creciendo, pero no está destruyendo el tejido, y pues los antígenos de aspergilos hacen que haya una respuesta proalérgica, que pues este paciente es así como es súper para no degenerarla. Y eso, perdón, como yo, ¿no? Ahorita. Incremento de osinófilos, de inmunoglobulina C, que esto les pueden preguntar, que es la hipersensibilidad tipo 1, o alérgica o inmediata, y el paciente pues va a estar todo el tiempo tosiendo, va a tener cicatrizaciones en el pulmón a la larga, o alteraciones bronquiectasias, ¿no? Que son estas alteraciones que les dije. Ahora subiendo en gravedad, tenemos la crónica, donde si se dan cuenta, las bronquiectasias son un signo, bueno, son un factor de riesgo. Y en la crónica, pues tenemos un paciente que pues tiene estos cuadros clínicos de tiempo, crónicamente, durante mucho tiempo, dolor de tórax, tos productiva, dificultad para respirar, y pues aquí ven, perdonen, aquí en la radiografía, pues ahí, vean, aquí hay una caverna, y aquí adentro está metida una pelota de hongos, ¿de acuerdo? Eso es como para que sea más ilustrativo en la radiografía, y generalmente sí se requiere que los síntomas estén tres meses o más, para que los criterios, para decir, ah, sí es crónica, sí es crónica, ¿no? Y obviamente se puede aislar. Entonces, dudas o preguntas, sé que esto es un poquito de información, un poquito abundante, pero sí se puede llegar a preguntar así como por, por este, por cada una, ¿no? Si se cuenta, la alérgica tiene sus propios factores que nos exponen o que facilitan que nos enfermamos, la crónica tiene sus factores, y la invasiva aguda tiene sus factores, que esta es la más peligrosa, básicamente es una neumonía atípica, fiebre, malestar, tos con, tos con esputo, incluso se puede ver la tos de un color chocolatoso, negruzco, por el hongo que está allí, incluso tos con sangre, ¿no? Y pues puede generar alteraciones radiológicas importantes, puede haber infiltrados, puede haber aire que se está quedando adentro, porque hay tanta secreción que no puede salir el aire, o incluso que un pulmón se ponche, ¿no? Como es una atelectasia. Entonces, los, este, aquí, los signos radiológicos también van a ser inespecíficos, solamente nos van a decir qué tan, qué tan grave va, ¿no? Y finalmente, para realizar el diagnóstico, tenemos los exámenes directos de, de secreciones, aquí pues esta que ven de este lado, esta imagen de aquí, es una tinción de azul de lactofenol, de esputo de un paciente que tiene aspergilosis, y ahí se ven las cabezas aspergilares, ahí se ven las bolitas, ¿no? Aquí tenemos otra directamente de, también de esputo, o el cultivo de agar saburo, que también se puede hacer, este, este cultivo que ven aquí es de un aspergilos fumigatus, que tienen el color así como azulito, o biopsia, sobre todo de la piel, ¿no? Biopsias de la piel, que nos van a mostrar, pues, a este hongo que, pues, nada más tiene una forma, no cambia, entonces ahí se va a ver la cabeza aspergilar, ahí tiene la cabezota. O también hay detecciones de ciertas, este, galactomananos o de inmunoglobulinas, por ejemplo, aquí la inmunoglobulina E, muy importante en la detección para la aspergilosis alérgica. Y eso es todo por mi parte, aquí muchas gracias por, este, escucharme, por, por haber acudido, y también les agradecería la permanencia, ¿no? Por favor, para la actividad y para la presentación del doctor Carlos Cadena con el tema de micosis oportunistas, las, las que nos faltan, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Sendai. Muchas gracias, doctores, este, por sus dudas. Algo importante, ahorita que les voy a mencionar, es que vamos a hacer una actividad recreativa para reforzarlo, que el doctor Sendai ya nos hizo favor de resumirnos y explicarnos, ¿vale? Entonces, voy a compartir mi pantalla y los que puedan entrar, creo que solamente pueden entrar 10 personas, pero igual les pediría a los que nos están viendo por Facebook y aquí en el chat, que pongan sus respuestas, para que, pues, esto sea más interactivo. Sí, las vamos a leer, vamos a estar con un ojo acá y con otro acá. Muy bien, permítanme un momentito, voy a dejar de compartir mi, mi, mi video y comparto mi pantalla para que puedan ingresar. Muy bien, doctores, pueden ver mi pantalla. Pónganme, si quieren, palomita arriba de que sí la pueden ver. Ok, excelente. Vamos a poner la forma clásica y se va a generar el código. Listo. Excelente. Muy bien, las personas que tengan dudas o preguntas, por favor, nos pueden dejar en el chat sus comentarios y con gusto los contestaremos. Ok, ya el doctor Sander y está haciendo el favor de contestar. Ok, ya pudieron ingresar algunos. Y listo. Ah, lo siento, ya no pudieron ingresar más personas, pero con la que estamos. Muy bien. Ok, doctores, están listos. Pónganme, si quieren, por el chat. Palomita arriba. Ok, ok, muy bien. Vamos a empezar. ¿Listo? ¿Listo, doctor Sander? Estoy listo, nada más anda contestando algunas preguntitas, pero claro que estamos listos. Ok, muy bien, doctores. Vamos a darle. Primera pregunta. ¿Factor de riesgo ocupacional significativo para desarrollar histoplasmosis? El doctor Sander lo recalcó varias veces, lo comentó. ¡Ay, qué rápido! Así. Muy bien, eh. Nada más les... El doctor Sander está muy orgulloso de ustedes. Sí, se está muy bien. Además de mineros, no se les olvide en todo que toque caca de murciélagos o aves. Entonces, quienes crían aves o recogen popos de murciélago, que se les llama guaneros, aunque suena muy feo, o que fertilicen con heces de murciélagos, sus cultivos también están en riesgo. Ok, muy bien, doctores. Vamos con la siguiente pregunta. ¡Oh, maestros! Doctor Sander, buenísimo. Muy bien, pero mejores los doctores. Excelente. Vamos a ver quién va a quedar en primer lugar, los primeros seis lugares. Merifer, ok. Después está MB, después está C, los puntitos B. Va, que va. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Segunda pregunta. ¿Micosis en la cual las lesiones como la boca de tapir o estomatitis uniforme puede hacerse presente? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! Y de repente llegó la tanda de las respuestas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué tal, qué tal. Ok, muy bien. Doctor Sander, ¿hay que compartirles alguna retroalimentación a los doctores? Sí, claro, no olviden que para coxidoides le encanta la cara. Entonces, por si no saben qué es un tapir, porque tampoco es algo que mencionen mucho, un tapir es un animalito que habita en el sur de México y que tiene como una trompa de elefante. Entonces, se dice que la boca de tapir es esta lesión de la boca y de la nariz que hacen que el paciente esté así, que tenga esta expresión. Entonces, recordemos que para coxidoides le encantan las mucosas y la piel. Entonces, sobre todo la cara, si recordemos eso, pues nos va a facilitar las cosas. Mientras que coxidoides le encantan las articulaciones y el cerebro. Entonces, es mucho más sencillo. Y la piel, pero no genera estas lesiones que ven aquí, que tanto en la cara, tanto en la boca o en la nariz, no tanto. Ese es para coxidoides. Muy bien, doctores. Excelente, doctor. Vamos con la siguiente. Vamos a ver quién va en los primeros lugares. Coxidio, muy bien. Coxidio acaba de pasar, acaba de llegar al puntero de nuestro tablero. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Verdadero o falso. La siguiente forma elevadoriforme corresponde a histoplasmosis. Verdadero o falso. Es una imagen, doctores. Y llega la tanda de respuestas. Algunos dudosos todavía, pero bien. Vamos a ver qué tal, qué tal. Acuérdense, es más tarde lento, pero seguro, pero aún así, pues no importa. Aquí, igual en el departamental, su tiempo. Tómense su tiempo, acuérdense. Tómense su tiempo. Muy bien. Aquí hay... ¿Quiere compartir algo, doctor Sende? Claro, aquí tal vez nos tome un poquito de tiempo recordar o repasar las formas parasitarias. Hay una técnica muy sencilla aquí. Solamente en la forma parasitaria de histoplasma es intracelular. Entonces, lo que vimos ahí en la imagen era un macrófago y adentro tenía levaduras. Entonces, por lo tanto, es histoplasma. Mientras que el resto, para coccidioides y coccidioides, su forma, sus formas no se ven de esa manera dentro de un macrófago, no son intracelulares. Esa es una pequeña diferencia. Solamente histoplasma tiene las levaduras intracelulares. Ok, muy bien, doctor. Vamos a ver quién se va a la cabeza de nuestro tablero. Órale, coccidio otra vez. Excelente. Vamos a ver quién sigue. El coccidio. Ya ven el coccidio que es el más valioso. Verdadero o falso. La coccidioidomicosis endémica del sur de México. Verdadero o falso, doctores. Y hoy de repente llegan las respuestas al mil. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué contestan. Muy bien. Excelente. Doctor Sende, ¿quiere, quiere dar una retroalimentación? Así es. Recuerden, son los hermanos opuestos. Coccidioides es el, es muy agresivo, ya saben, habla fuerte, habla recio, es norteño, vive en el norte, ¿de acuerdo? Mientras que para coccidioides vive en el sur, es, está en el sur y pues eso es la, lo que nos va a ayudar. Coccidioides del norte, norteño, para coccidioides, opuesto, sur. Con eso lo pueden recordar así, geografía de México, pam, ¿no? Donde hay desierto en el norte, donde hay bosques tropicales, o es más selvático, en el sur de México. Ya con eso. Muy bien, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Vamos, doctores, a ver quién queda. Ah, coccidio sigue quedando en el primer lugar, pero es, todavía corre que lo alcanza. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Factor de riesgo ocupacional en la coxicoidomicosis. Sí. 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 Y aquí en el chat nos contestaron. Vamos a ver. Haciendo spoilers, pero es mejor que nos coloquen en el chat. Sí les agradeceríamos que también en el chat, aunque no estén acá. Sí, por favor. Muy bien. Vale, la persona que contestó en el chat, excelente, muy bien. Doctor Zendel. Aquí recuerden, constructor, un paciente que está en la construcción o que trabaja en aire libre, son aquellos que están más acercados a coccidioides en una zona endémica. El resto de las opciones que se pusieron van más atribuidas a histoplasmosis. ¿Por qué? El avicultor está en contacto con popó de aves y ahí puede estar histoplasma. El minero, por estar en cuevas y que puede haber popó de murciélago, ahí puede encontrar el hongo. Y el espeleólogo que estudia las cavernas, pues entonces se meten las cavernas y ahí es donde puede encontrar el hongo en el excremento de los murciélagos. Entonces, por lo tanto, nos queda constructor, ¿no? Muy bien, excelente, doctor. Vamos a ver quién queda en la cabeza de nuestro tablero. Oh, coccidio todavía se mantiene. Muy bien. Lo quieren desbancar, pero no pueden. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Forma que esperaríamos encontrar en el esputo y o biopsia de tejido en un paciente con paracoxicodidomicosis? Vamos a ver, empiezan a llegar las respuestas. Pum, pum, uno tras otro, uno tras otro. Muy bien. Excelente. A ver. Algunos lentos, pero seguro todavía faltan algunos, todavía tienen tiempo. Bien, bien. Maravillas de maravillas. Vamos a ver. Ok, muy bien. Dice, forma que esperamos encontrar en el esputo y o biopsia de tejido en un paciente con paracoxicodidomicosis. Doctor Zenday. Aquí son las levaduras multigemantes, como la mayoría nos colocó, bastante bien. Y pues sí, esto es un poquito más, así como ir recordando, ir asociándolo. Paracoxicodides es el único que genera levaduras multigemantes. El resto, los microconidios con pedúnculo, también se hunde paracoxicodides, pero estos no se encontrarían en el esputo o en la biopsia de tejido, sino se encontrarían en el ambiente o en un cultivo en temperatura ambiente. Y el resto, especulados, eso es de histoplasma, y esférulas, esas son de coccidioides, unas que encontrarían en el tejido en caso de coccidioides, las esférulas. Las levaduras multigemantes, pues, son la respuesta correcta. Muy bien, maravilloso. Vamos a ver quién va en el tablero. Uh, acaban de desbancar a coccidio. Llegó un representante del grupo del 3141, tal vez es un código clave, no sé, pero muy bien, excelente. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Dice, micosis donde ser mujer es un factor protector. Vamos a ver, vamos a ver, llegan las respuestas, también la contestaron en el chat. Están espoileando a los otros, echándoles una manita. Muy bien, doctor Sende, ¿quiere dar su retroalimentación? Sí, así es. Para coccidioidomicosis es la respuesta correcta, por supuesto. Aquí una persona nos colocó aspergilosis. El aspergilosis le puede dar a todo el mundo, a cualquier persona, obviamente que tenga los factores de riesgo asociados, que pues tiene que ver con inmunodeficiencias u otras cosas. Histoplasma no, también, o sea, histoplasma tampoco distingue tanto sexos. Ahí la cuestión, que qué bueno que lo colocan, porque a lo mejor podemos pensar, ah, pues afecta más a hombres que a mujeres, y se cree que tiene que ver con el factor laboral, ¿no? Que pues quienes más realizan estas labores, según el libro, son los hombres, entonces por eso le da más a los hombres, porque se exponen más, pero en cuanto a cuestiones hormonales, es el estrógeno quien protege a la mujer de una infección por paracocidioidomicosis. Otro dato muy importante, así si será curioso, si ustedes revisan los libros de donde hay paracocidioidomicosis y ven las imágenes, ya saben las imágenes, es así, mira, está bien cañón esta imagen, ¿no? Se van a dar cuenta de que todas las fotos de los pacientes de paracocidioides son hombres, casi siempre, entonces esa es otra cosa muy muy interesante, ¿no? Que les puede ayudar también a recordar este dato. Excelente, muchas gracias doctor, muchas gracias doctores a los que contestan también en el chat de el grupo de Zoom. Muy bien, vamos a ver quién se queda, no hubo mucho cambio en la tabla, muy bien, se queda la punta 3141, excelente, vamos con la siguiente pregunta. ¿La siguiente estructura micótica es característica del género? Vamos a ver, vamos a ver, cuáles son las respuestas, de repente, oh, de repente llega súper rapidísimo, muy bien. Muy bien, muy bien, tal vez alguien se equivocó de, yo siento que alguien se equivocó, ajá, el dedazo, el nervio. Sí, porque hasta esa forma que vieron tiene el nombre del género, cabeza aspergila, ajá, entonces ya con eso, si tú lo ves ya automático, es lo bonito de la microbiología y parasitología, uno puede decir muchas palabras, sí, pero si lo ves, así, si ves ahí, es más fácil que lo recuerdes. Excelente, muy bien, doctores, felicidades, vamos con la, vamos a ver cómo quedó la tabla. Oh, ya queda, ya creo que solamente queda una pregunta, vamos a ver si pueden alcanzarlo o ya, ganó. Muy bien, ah, todavía quedan dos, factor de riesgo que nos expone aspergilosis, aspergilosis, perdón. Vamos a ver, vamos a ver, ya empezó el primer valiente, los demás. Muy bien, muy bien. Ok, doctor Sende quiere dar su retroalimentación para los doctores. Aquí, si lo recuerdan, vivir en un edificio poco ventilado también, o en un edificio viejo, poco ventilado, ya que, pues, el que no haya tanta luz, o bueno, más bien tanta, tantos, este, ¿cómo le podría decir? Tantas corrientes de aire, va a dificultar, que, bueno, va a facilitar que el aire pueda, que el hongo pueda crecer, que se puede estancar, y cuando hay, si hay corrientes de aire, se volatilice, ¿no? Y infecte o uno se exponga a aspergilos. Y, pues, les gustan los ambientes cerrados, los ambientes húmedos, y como les comenté, a veces en lugares ya descuidados, pueden encontrarse estos hongos creciendo hasta en la pared. Por eso sería habitar en un edificio poco ventilado, o también un edificio ya antiguo, con poco cuidado. En cuanto a los inmigrantes, recordemos, coxidioides, algodonero, para coxidioides, y a través del desierto sigue siendo también coxidioides. Muy bien, excelente, doctor. Muchas gracias. Vamos a ver cómo queda el tablero. Oh, muy bien, pero cerca, ¿eh? Carita feliz está muy cerca. Muy bien, carita sonriente. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta, y última, verdadero o falso. Un doctor de riesgo para la aspergilosis broncopulmoral crónica es saber padecir enfermedades cavitatorias. Vamos a ver, vamos a ver qué contestan. Muy rápido, muy rápido, los doctores. No están al tanto, doctor. Muy bien. En el chat ya también contestaron. Muy bien, doctor, ¿quiere dar su retorbitación? Sí. Aquí, acuérdense que una enfermedad cavitatoria no es más que casi casi una campaña, un huequito donde puede llegar el hongo a meterse. Entonces, tiene su cavernita, llega el hongo, y ahí, aquí está muy bonito, aquí me quedo. Entonces, generalmente, eso es algo que también, no solamente en aspergilosis, para toda enfermedad que ustedes lean que sea infecciosa de hongos, por ejemplo, y que te digan, no, pues que genera una pelota de hongos en el pulmón, casi siempre el factor de riesgo es enfermedades cavitatorias, generan el ambiente o la caverna, y el hongo puede llegar allí. Entonces, sí es verdadero. Muy bien, doctor. ¿Cómo se sienten, doctores? Vamos a ver quiénes son nuestros ganadores de la primera parte. El tercer lugar, coxidio, coxidio se recuperó. Muy bien. Tenemos a, uh, lo desbancaron, no puede ser. Es carita feliz. A ver, veamos. Oh, muy bien, excelente, muy bien. Felicidades a nuestros primeros tres lugares y a todos los demás doctores. Sabemos que tal vez hubo un objeto de rollo, pero lo más importante es que lo utilicen para repasar. maravilloso, maravilla de maravillas, excelente. Voy a dejar de compartir un momento para compartirles la siguiente parte de la ponencia. Muy bien, doctores, los felicito. Excelente. El doctor Cendrey está muy feliz. Esas sonrisas de satisfacción. Y ya ven, lo hacen muy feliz. El doctor Cendrey está que, que no cabe en sí. Muy bien. Maravilloso, doctores. Permítanme un momentito. Ahorita continuamos. Un momentito, momentito, y ahorita vamos. Muy bien. ¿Cómo se sienten, doctores? Si quieren pueden ponerme con palomita. Si se sienten, les gustó la dinámica. Después haremos más dinámicas con otros, otras plataformas para su, para que también se diviertan un poquito más. Muy bien, excelente, maravilloso. Muchas gracias por su participación, doctores. Para nosotros es muy importante. Ok, voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se puede ver, por favor, con las palomitas. Muy bien, excelente. Gracias, doctores. Ok. Vamos a continuar con las micosis oportunistas, doctores. Ya el doctor Cendres nos da un adelanto de una de ellas y veremos las siguientes. Ok, les presento a su hermano pequeño. Les presento a Champi y él les dará Champi Tips y servirá para reforzar algunas cosas importantes, conceptos o ideas. Esto con el fin de que ustedes les sea más importante. Si llegan a ver la reproducción de este video o aquellos que nos pudieron acompañar por diferentes cuestiones, puedan revisarlo y recordarles decir, ah, esto recuerdo que dijeron que era importante. Muy bien, los agentes que vamos a ver o las enfermedades que vamos a ver son criptococosis, neumocistosis, sigomicosis, homocormicosis, candidiosis y posteriormente les compartiremos el link por el chat de Zoom y posteriormente también lo dejaremos en en el aula virtual y para que nos comenten qué tal les pareció el curso, qué les gustaría mejorar y diferentes preguntas que vienen ahí. Por favorcito, por favorcito, contéstenelas. Para nosotros es muy importante. Eso nos ayudaría mucho a mejorar y este muchas partes de la dinámica de de reforzamiento y por favor después de que la acaben, vamos con la dinámica. Va que va. Muy bien, doctores, vamos a empezar. Vamos con criptococosis, doctores. Criptococ, la criptococosis está ocasionada por un agente, el agente teológico es criptococoneo formans, es un longo levaduriforme encapsulado, doctores. Su distribución es cosmopolita, pero se aísla o se ha visto que tiene un crecimiento en sustratos ricos en nitrógeno. Él tiene un apego muy fuerte por las palomas, pichones o aves de corral o aves domésticas, pero como su nombre lo dice, en todo este segmento de enfermedades tiene que tener un factor predisponente, un factor de riesgo. Este factor de riesgo es una enfermedad que sea inmunosupresora, ¿vale? Por eso son oportunistas. Tenemos aquí algunos ejemplos como VIH, SIDA, terapias inmunosupresoras, ya sea con corticosteroides, alguna neoplasia, problemas hematológicos, trasplantes o enfermedades autoinmunes que nos debilitan el sistema inmunológico y por lo tanto estos agentes aprovechan para podernos atacar. Los mecanismos de infección, doctores, este va a entrar por inhalación, va a entrar porque nosotros lo respiramos, ¿vale? Porque entra, está en el medio de mente y tenemos la mala suerte de que pues llega hacia nosotros. Se puede hablar de excremento de las aves, doctores, ¿cómo cuáles? Pues las aves domésticas, pichones, aves de corral, gallinas, palomas, principalmente, tienen muchos factores de este, muchos factores de virulencia, doctores, y este, este hongo en particular tiene una predilección por el sistema nervioso central, le encanta. Le encanta, me encanta mucho. Y pues bueno, algunos de los factores que vamos a presentar es la cápsula, que la cápsula también les, además de ser un factor de violencia muy importante, también nos ayuda a poder identificarlo posiblemente con una prueba que vamos a ver, que es la prueba de tinta china, también tiene producción de la casa, producción de fosfolipasas, producción de oreasa, también es termotolerante y también tiene la capacidad de generar un biofilm. Muy bien, este diagrama me gusta mucho porque ya viene resumido las, muchos de los factores de virulencia que puede llegar a tener o factores de patogenicidad que tiene este agente que tocó con informans. La cápsula pues nos va a ayudar a justamente a evadir la respuesta inmune o que se tarde en reconocerlo. La fosfolipasas como tal va a incrementar el crecimiento intracelular. La oreasa va a permitir que pueda pasar la barrera hematoencefálica, por lo tanto, es muy importante porque ese es su objetivo, su objetivo es ingresar por el vía pulmonar, pero irse directamente hacia el cerebro. Entonces otra vez les vuelvo a repetir, tiene una predilección por el sistema nervioso central. Además tiene otros factores de violencia que también son importantes, pero yo les marqué los que en mi parecer muy personal son importantes que recuerden para este agente. La clasificación clínica es vasta, es variada. Este agente puede producir muchos cuadros. La forma primaria va a ser la pulmonar que se va a caracterizar en tres cuadros como leve, moderada y grave. Una vez que ingresa al pulmón se va después a diseminar y se va a ir a dónde? A cerebro, sistema nervioso central y nos va a aparecer un cuadro meninqueo que es el más importante, es el que tienen que recordar, por favor, doctores. Ok, entonces tenemos un cuadro primario que es pulmonar y posteriormente el cuadro pulmonar, una vez que se establece en el pulmón, se va a diseminar hacia el sistema nervioso central causándonos un cuadro meninqueo. Puede causar otro tipo de cuadros, no los vamos a mencionar por el tiempo, pero vamos a recalcar los datos más importantes de los cuadros que consideramos que les pueden ayudar a diferenciarlos de otros agentes que ya vimos. Muy bien, ¿y cómo entra doc? ¿Qué es lo que va a pasar? Ok, entran las vasiliosporas, una vez que yo las inhalo, que serían como las formas infectantes, son las que van a entrar a nuestro cuerpo, ahí está Champi, los está diciendo, después se va a diseminar, doctores, de cerebro, se puede diseminar también a forma cutánea o se puede ir a cerebro, pero él tiene predilección por sistema nervioso central, entonces se va a ir a cerebro, y pues la forma que vamos a ver posteriormente, van a ser las levaduras encapsuladas. ¿Va qué va? Entonces, forma que va a ingresar y que me va a empezar a producir el cuadro, las vasiliosporas. Forma que después voy a poder ver en una persona que ya tenía el cuadro establecido, levaduras encapsuladas. Espero haya quedado claro. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la forma pulmonar? El 95% de doctores va a cursar con un cuadro subclínico o asintomático, muchas veces no, o se llega a confundir con otros cuadros, como que, pues puede ser tuberculosis, y van a decir, ¿por qué tuberculosis? Porque miren, presenta tos, un esputomocoide, pérdida de peso y sudoración nocturna. Entonces, ese es un cuadro muy inespecífico. Ya hemos visto, y también el doctor ya mencionó, que también pueden llegar a presentar otros agentes este tipo de manifestaciones clínicas. Y posteriormente que se establece en el cuadro pulmonar, pues se va a diseminar el sistema nervioso central, y ahí va a provocar una cefalia intensa, un dolor retrocular, fiebre constante, y nos va a producar signos de irritación meningia, que ustedes recuerdan algunos, como signo de Kernik y Brunschinski, ¿vale? Y rigidez de nuca. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de este agente? Bueno, podemos hacer examen directo, podemos hacer una atención, podemos hacer cultivos, podemos hacer biopsia, y podemos hacer pruebas inmunológicas. Pero en un examen directo, con tinta china, si ustedes recordarán esta práctica les dieron, creo que son de las primeritas que hicieron en micología, con tinta china les va a ayudar, o si no, igual les dieron la menilla, les va a ayudar a justamente a poder ver esa estructura, a resaltar las levaduras encapsuladas. En los cultivos es donde vamos a ver las vasidiosporas, doctores, y pues también en una biopsia también se pueden llegar a reportar burbujas en forma de jabón, ¿Vale? Que son las levaduras. Aquí tenemos alguna imagen, que es muy representativa, por favor no lo olviden, porque les va a poder ayudar a diferenciarlo, o hacer esquemas mentales, para que lo puedan recordar. Ok, en el examen directo con tinta china, como lo podemos ver en esta parte, se ve resaltada su cápsula, entonces, lo pueden observar. Y del lado izquierdo, del lado derecho, tenemos una biopsia, con, este, una tensión de crocote, y son levaduras y a los capsulares, doctores, tenemos tinta china y tensión de crocote. ¿Va a que va? Pero lo importante es que se resalte la cápsula, o los aslos capsulares. Hasta aquí alguna duda, pregunta, ¿Todo bien? Ok, de igual forma, si tienen algún, no duda, la pueden dejar en el chat, y los doctores, por favor, si me apoyan contestándola, se los agradecería mucho. Y pues, ¿Qué creen? Ya acabamos, criptococosis. Dicen, achis, sí, ya acabamos. Muy rapidísimo. Después vamos con neumocistosis, doctores. El agente es neumocistis hirobeshi. Es un hongo atípico, doctores, ¿Vale? Este hongo atípico, ¿Por qué es un hongo atípico? Porque tiene características diferentes a todos los demás, a todos los demás hongos que hemos visto, que han visto, porque este carece de ergosterol, que era un componente estructural muy importante en los hongos. Él tiene como tal colesterol, y tiene glucanas, ¿Vale? Eso, a él lo hace diferente, y por lo tanto, cuando nosotros queremos tratar a un paciente con medicamentos propios para atacar a los hongos, a él no le van a hacer gran cosa, no le van a hacer nada. Entonces, recuerden, por favor, se lo repito, neumocistis hirobeshi, es un hongo atípico, doctores, ¿Sí? Él no tiene ergosterol, él tiene colesterol, ¿Sí? Tiene una distribución cosmopolita, aunque hay una alta incidencia de casos intrahospitalarios, se relaciona mucho con los hospitales, pero, les repito, tiene que tener un factor de riesgo, tiene que tener alguna inmunodeficiencia, y esa inmunodeficiencia sí está muy relacionada con VIH, doctores, también con alguna neoplasia y con, pues, desnutrición severa. Muy bien, todo bien hasta el momento. Ok, excelente. Vamos, ¿Cómo va a entrar, doctores? La vía de entrada es pulmonar. Es más frecuente en hombres. La incidencia es levemente, es, es levemente más alta en hombres que en mujeres. Esto se va a dar, ¿Por qué? Porque hay un descenso de los CD4, obviamente, cuando ya podemos hacer el diagnóstico de VIH, y pues también es responsable. Esto, dependiendo de dónde tomen la bibliografía, también se ha relacionado con muerte súbita o apnea de lactante, doctores. Y, bueno, ¿Cómo va a ser el cuadro de la neumonía? El cuadro de la neumonía va a ser severo, agudo y difuso. Va a tener fiebre moderada, fatiga y pérdida de peso, además de presentar tos seca y disnea. Pero, doc, ¿Eso cómo me puede ayudar? ¿Cómo puedo diferenciar con esos síntomas o con ese cuadro clínico de otra neumonía? Ah, por eso tengo que hacer todo el interrogatorio y ver el contexto clínico que me dicen. Tiene que ser un paciente que tenga una inmunodeficiencia. Si tiene VIH, ya puedo decir, o sea, porque es una enfermedad marcadora de las personas que llegan a presentar esta enfermedad, VIH-SIDA, ya establecido por una disminución de CD4s. Y por eso me tengo que apoyar de otros estudios. Ya tengo mi sospecha clínica y ahora tengo que reforzarla con otros estudios, como cual, como la radiografía. Y en la radiografía, el patrón que voy a encontrar es un patrón de vidrio despulido o infiltrados reticulares. También puede encontrar lactato deshidrogenase elevada en una inmunosupresión severa. Ahí tengo que hacer una correlación. Cabe aclarar que el patrón de vidrio despulido no es específico o patognomónico de esta enfermedad. Hay otras enfermedades que van a ver después, conforme vayan avanzando la carrera, que también pueden llegar a producir este cuadro. Pero ahorita, para micología, es importante que lo relacionen directamente con este agente. También va a presentar un exudado espumoso, que también se le conoce como eusudado eusinofílico de células plasmáticas. Ah, ¿por qué les puse eso? Porque se dice también que es asalmonado. Diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo voy a establecer? Lo voy a establecer con la sospecha clínica que ya tuve y pues voy a hacer tinciones. En este caso voy a hacer una tensión, una tensión de Gomory Grokot. Y también el cultivo. El cultivo no se puede cultivar in vitro, doctores. Es difícil. Además, con la tensión y la identificación de las estructuras, más la correlación del cuadro clínico, podemos sostener, podemos tener una alta sospecha de que es el agente. También podemos hacer pruebas inmunológicas. Y pues algunas bibliografías consideran como la tensión de Gomory Grokot como el estándar de oro para este agente, para Neumocitis Hirobeshi. Y aquí tenemos múltiples quistes, doctores. Quistes. Quistes, ¿vale? Vuelvo a repetir. Quistes de Neumocitis Hirobeshi. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un paciente que tengamos la sospecha que tiene una neumocitosis por Neumocitis Hirobeshi? Quistes. Por favor, no se les voy a olvidar. Les vuelvo a decir quistes. Lo voy a decir tres veces. Quistes, Neumocitis Hirobeshi. Quistes, Neumocitis Hirobeshi. Y Quistes, Neumocitis Hirobeshi. Va muy bien. ¿Cómo se sienten, doctores? ¿Cómo sienten que vamos? ¿Vamos bien? ¿Quieren que le baje? ¿Quieren que le suba la velocidad? Ustedes díganme. Va que va. Muy bien. Excelente. Vamos con el siguiente agente. Dicen, ay, qué rápido está, amigo. Está muy bonito. Ah, muy bien. Vamos con sigomicosis o mucormicosis, doctores. Es producido por muchos agentes, pero le pusimos, bueno, yo les voy a marcar dos que considero que son muy importantes que recuerden, porque pues son los que más se han aislado según la bibliografía básica que tiene. que es risopus orisae, antes llamado a risus, y mucor, circineloides. Esta enfermedad es cosmopolita, doctores. Este hongo es ubico de todos lados, en materia orgánica, en descomposición, predominante, también se va a encontrar en climas tropicales o subtropicales, o climas húmedos. Su vía de entrada es respiratoria y va a inhalar esporas. ¿Va qué va? Y les puse aquí la manzanita para que lo relacionen con pacientes diabéticos, ¿sí? Aquí es una manzanita podrida, pacientes diabéticos por el aliento que nos dan los pacientes diabéticos que están en descompensación, porque vamos a ver que más adelante esto es muy importante. Ay, perdón. Muy bien. Ok, doctores, factores que me van a predisponer a que yo pueda adquirir o tener este cuadro clínico, la diabetes mellitus descompensada, una enfermedad hematológica, principalmente una neutropenia, desnutrición, prematurez, infecciones nosocomiales, y pacientes que también pueden llegar a presentar un cuadro de VIH y SIDA, pero principalmente diabetes mellitus descompensada, y posteriormente enfermedades hematológicas. Puedo llegar a tener las dos, sí, pero principalmente diabetes mellitus. A este hongo le gustan las personas que tienen un descontrol glucémico, digamos que le gustan las personas dulces. Ok, este hongo tiene muchas armas, muchas herramientas para poder causarnos un cuadro severo en el cuerpo. Aquí les pusimos algunas de las que consideramos que son más importantes. En diabetes mellitus tenemos la cetona reductasa, porque un paciente diabético, ¿qué es lo que va a producir? Cuerpos cetónicos, ¿vale? Y los cuerpos cetónicos van a producir un pH ácido. Entonces, este es otro factor que predispone para que el hongo también se pueda empezar a progresar. Tengo un ambiente factible para su reproducción. También la hiperglicemia, obviamente, otro factor. Los pacientes que tienen hiperglicemia también tienen problemas para tener una reacción de defensa inmunológica eficiente. Y este hongo también es que el ante, ¿qué quiere decir? Él toma los iones de hierro libres, los transforma por la permeabilidad reductasa, que eso también aumenta la permeabilidad vascular. En la enfermedad hematológica, doctores, vamos a tener cuadros de leucemia y neutropenia. Y también puede generar a llegar trombos en vasos pequeños. Esto también es un dato importante. Entonces, ¿qué es lo que se produce en el cuerpo? En un paciente que tiene diabetes descompensada, pues cuerpos cetónicos. ¿Y qué órgano del cuerpo utiliza los cuerpos cetónicos? El cerebro. Entonces, la mayor cantidad de cuerpos cetónicos de una persona que está súper descontrolada de su diabetes, pues va a tener muchos cuerpos cetónicos y el hongo va a tratar de ir a donde se encuentre. Le vamos a ir dejando migajas de pan para que él se vaya acercando cada vez más ¿a qué? Pues a nuestro cerebro por los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son como si fuera el aroma en las caricaturas. Vamos a dejar ese rastro y él lo va a ir siguiendo. Muy bien. Vamos con la siguiente. Las formas clínicas. Tenemos muchas formas clínicas. Tenemos la rino cerebral, tenemos la pulmonar, la gastrointestinal, la cutánea y la diseminada. Pero nos vamos a enfocar en el cuadro rino cerebral, doctores. Y del rino cerebral hay una subclasificación. Tenemos el rino órbito cerebral y el rino maxilar y el mixto. Rino órbito cerebral lo que va a hacer es invadir la mucosa nasal y senos paranasales que posteriormente va a afectar a la arteria, bueno, a la principalmente a la oftálmica que es rama de la carótida y posteriormente el rino maxilar que va a medir la mucosa maxilar y el paladar provocando lesiones eritematosas y destrucción del paladar duro que pues se ve bastante severo en algunos pacientes. El cuadro clínico se va a caracterizar porque el paciente presenta una sinusitis tórpida. ¿Qué es esto? Que no, que ha evolucionado, que es crónica, que ya le han dado mucho tratamiento y no se cura o no mejora de forma adecuada o forma eficiente. También va a tener un idema unilateral periorbitario y también va a tener descarga sanguinolenta y necrosis. Algunos pacientes también pueden referir que sienten que tienen un aroma fétido, como algo podrido. O ya de plano no oler nada, no percibir ningún aroma. Aquí tenemos algunas imágenes de una mucormicosis rinocerebral. Aquí podemos ver el cuadro, ya podemos ver un cuadro erematoso, unilateral y pues del otro lado ya vemos como tal una necrosis amplia de un cuadro rinocerebral. Este paciente va a tener un mal pronóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico lo podemos hacer por examen directo, por cultivo o por biopsia. En el examen directo, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar ifas genóticas no tabicadas de alinas dicotómicas, o sea, que se bifurcan. Y en el cultivo, doctores, lo que voy a, o sea, los cultivos se van a caracterizar porque van a tener colonias vellosas grandes, como si fuera algodón de azúcar, pero blanco. Y ahí que voy a ver las esporangiosporas. En la biopsia, puedo hacer también una atención de PAS o de Gomory Grocott o de Grocott. Y bueno, aquí tenemos en el examen directo las ifas genóticas y dicotómicas. Esta forma es la que veríamos en un paciente, en una biopsia. Y aquí les presento a Rhizopus orisae. Aquí les dejo algunas de sus estructuras, las esporangiosporas, ¿vale? Son las que van a entrar en el paciente. Hasta aquí alguna duda o pregunta. Déjenme revisar rápido el chat. Ok, que regrese la anterior. Muy bien. Vamos a regresarnos a esta, doctores. O a la anterior de la anterior. Ok, antes de esta. Muy bien. En esta. Muy bien, doctores. Excelente. De todos modos, recuerden que van a tener la grabación para poder revisarla, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? No, como tal Cacosmia, no. Sería un olor fétido, algo, una alteración de la percepción. Y ahí el doctor Sende ya está escribiendo algunas respuestas. Muchas gracias, doctor Sende. O voy a continuar y ahorita les contestamos las preguntas para que podamos tener continuidad y surjan, si surgen más dudas, contestarlas todas, todas juntas. Ok, vamos con candidiasis, doctores. Esta es una micosis causada por diversas especies o y también es conocido como una levadura oportunista, doctores. Hay muchos, muchos cuadros producidos por Candida albicans, ¿vale? Y también Candida albicans es la que más se va a aislar y es la que nos vamos a concentrar, aunque también tenemos Candida tropicalis, Candida galvata, Candida dubliensis. Es una enfermedad cosmopolita, doctores. Y este agente se encuentra como parte normal de nuestra biota del cuerpo, ¿sí? Ya están en ustedes, pero ¿en quién se va a manifestar? Se va a manifestar con los agentes o los pacientes que tengan un factor de predisposición, una enfermedad concomitante, una inmunodeficiencia. Muy bien, los factores predisponentes que va a tener es mala higiene, bueno, pero este no es tanto, no es tan tan común, es mínimo tabaquismo, uso prolongado de antibióticos, ese sí, doctores, ese es un factor predisponente, diabetes mellitus descompensada, también pacientes que tienen VIH-SIDA, también la candidiasis oral es un marcador de una enfermedad posiblemente sospecha de VIH-SIDA y uso de corticoesteroides de forma prolongada o desmesurada. Tiene muchos mecanismos de patogenicidad, doctores, modificación del PH, tiene adhesinas, pero principalmente cándida albicans y galbrata, tiene enzimas, queratinazas, aspegatidas, hemolicinas, tiene la transición morfológica, esto va a ser de blastoconidios o pseudoifas, lo que va a permitirle a la gente, que le cueste más trabajo al cuerpo poder identificarlo de forma eficiente, va a decir, ya cambiaste de forma, qué raro, pero esa transición morfológica, sí, y también una formación de biopelícula o biofilm, lo que le va a permitir tener mayor capacidad de defensa frente a otros factores como medicamentos o otros agentes, y obviamente pues el cuadro va a ser más persistente. Aquí les dejo esta, este cuadrito igual para que lo puedan repasar y lo puedan revisar después con mayor calma, el dimorfismo que va a presentar, de pseudoifas a levaduras, las adhesinas que va a tener, la formación de biofilm, que es parte de nuestra flora habitual, doctores, esto es algo muy importante, y pues la adaptación a diversos PH. Ok, las formas clínicas, doctores, se va a dividir en mucocutánea, cutánea y sistémica, nosotros nos vamos a enfocar en la oral o genital, también puede provocar onicomicosis, dermatitis del pañal, y pues de una forma sistémica, una candidemia, por mencionar algunas porque todavía hay muchísimos más cuadros que puede llegar a causar, pero nos vamos a enfocar solamente en la mucocutánea, específicamente en la oral y en la genital. Ok, en la oral, la forma oral es más frecuente en niños, y en niños se le conoce como algodoncillo, truch o muguete. Sí, esto se da porque generalmente todos los niños se meten muchas cosas a la boca y propician, es un ambiente húmedo, el niño todavía no tiene un buen sistema inmunológico de defensa, o constantemente está aumentando la carga porque tiene una mala higiene, pero en pacientes doctores que tienen tratamiento con antibióticos, pueden presentar una forma aguda. También los pacientes que tienen VIH van a presentar una forma crónica, que se le conoce como lengua vellosa. En los pacientes que generalmente consumen antibióticos o que se presenta una candidiosis oral de forma aguda van a tener una pseudomembrana, y que esta pseudomembrana se va a caracterizar porque va a tener ardor, dolor, y muchas veces impide una buena alimentación, porque causa un dolor ardoroso. Aquí tenemos algunas imágenes, les puse ahí la placa blanquecina, corimil, eritema y dolor, ¿sí? Esta imagen que tenemos aquí del lado derecho donde se encuentra la manita, es lo que vamos a observar en un paciente que tiene terapia con antibióticos prolongados principalmente. La lengua vellosa se ve diferente y se presenta en pacientes que tienen una inmunodeficiencia ya severa y se relaciona mucho con pacientes que tienen VIH. Ok, en la candidiosis genital, doctores, la vaginitis es muy común, pero algo que es importante que tengan que recordar es que va a haber un exudado abundante de color blanquecino a lo que se le denomina leucorrhea. Va a ser espeso, grumoso y no va a tener un aroma de en principio. Después puede haber una sobreinfección y puede llegar a tener un aroma, pero es muy leve. Los cuadros, doctores, son ardorosos y van a causar un eritema que se ponga rojo. Eso es en las mujeres. En los hombres puede causar una valantidiasis y esto es ocasionado porque pues tienen relaciones sexuales con su pareja y cursan con un cuadro de una vaginitis por cándida, lo cual va a incrementar la cantidad de de la flora normal de este agente, lo que va a causar que tenga placas, micropústulas, lesiones, eritema y pues ardor en el surco balanoprepusial. Entonces, las características que nos ayudan a hacer un diagnóstico que podemos ver a simple vista que tenemos que diferenciar con otros cuadros, otros agentes, como también lo vieron en laboratorio, es la secreción grumosa, blanquecina y no fétida, porque recordemos que en bacteriología hay otros agentes, hay un agente en especial Gardneria en la vaginalis y el flujo es diferente y el aroma también, entonces también hay otra gente que vieron. Entonces, hay que empezar a hacer un diagnóstico diferencial, ya hicimos uno con bacterias, ya estamos haciendo uno con cándida, que sería un honguito y posteriormente en el otro bloque, en parasitología, haremos otro diagnóstico diferencial. ¿Cómo hago el diagnóstico, doctor? Muy bien, el diagnóstico lo puedo hacer con un examen directo, lo puedo hacer con un cultivo, una biopsia o a través de radiografías, en casos pues que sean diseminados. En el examen directo, doctores, con COH voy a buscar los blastoconidios y pseudoifas o pseudofilamentos, perdón, pseudoifas y los blastoconidios. También puedo, en los cultivos, hacer la prueba de filamentación en suero para poder aislar cándida de otros hongos tenemos que utilizar cultivos selectivos, principalmente BG. También puedo utilizar un cromagar para hacer una diferenciación entre las diferentes especies de cándida que voy a tener. También, en dado caso, ya que no son cuadrocutáneo, puedo llegar a ser una biopsia. Y pues, como les mencionaba, la radiografía y tomografía es en casos de una candidemia y solamente son de apoyo. Generalmente, los que me van a hacer de utilidad son el examen directo y el cultivo, y dependiendo de qué parte del cuerpo esté afectando a la cándida, es donde yo voy a hacer el cultivo. Y listo, doctores, ya terminamos. No sé si tengan alguna duda. Ah, bueno, ahorita les contesto las dudas o preguntas que estoy viendo que todavía quedaron en el chat. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Voy a dejar de compartir. Ok, el doctor Sendé ya me hizo el favor de estar contestando. Muchas gracias, doctor Sendé. Claro que sí. Ok, muy bien, doctores. ¿Cómo se sienten? Pueden dejar una manita arriba. Sintieron que fue muy rápido, muy lento. Ok. Muy bien, excelente. Entonces, ¿saben de qué es hora? Es hora del reto. Sí, sus opiniones son muy importantes para nosotros. Déjenme les comparto la actividad. Permítanme un momento, dejen de comparto tantito mi cámara, porque luego se alienta un poquito la red. Muy bien, doctores. Permítanme, permítanme un momentito. Ok. Déjenme. ¿Pueden ver mi pantalla, doctores? Ok, muy bien. Excelente. Vamos con el modo clásico, doctores. Vamos con la creación del CAHOOT. Muy bien. Ok, estamos esperando a los que se puedan meter. Ahorita, al finalizar el CAHOOT, doctores, les vamos a compartir, por favor, la liga para que contesten la encuesta de satisfacción. Por favor, les pedimos así, encarecidamente, a todos ustedes, así, les suplicamos con de todo corazón que nos contesten, por favor, la encuesta de satisfacción. Si las leemos, leemos todo lo que nos ponen. La verdad, nos da mucho gusto su participación. Y, pues, ahorita que se las compartamos, por favor, contéstenla. a nosotros sería así, un favorzote. Muchas gracias. Bueno, pues, vamos a empezar. Doctor Zenday, ¿está listo? Claro que sí, estamos listos. Muy bien. Vamos a empezar, doctores. Vamos con la segunda parte del repaso. Excelente. Dice, ¿cuál es la forma infectante de hemocormicosis? Ok, algunos están dudando. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Recuerden, doctores, que las vasiliosporas, de ejemplo, me me acaban a todo grosero, ¿yo? Ok, recuerden que las vasiliosporas, doctores, van a ser de cripto y las esporangiosporas van a ser de mucor, ¿vale? O de los cuales pusieron conocidos como mucormicosis. ¿Va qué va? Muy bien, doctores. Ahí esa pregunta va con, con truco para que se acuerden. Muy bien. Vamos a ver quién se queda en los primeros lugares. Ah, ok, es un pseudónimo bastante extraño. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué agente es el responsable de un cuadro pulmonar que causa un exudado espumoso y rosado? Ok, ok, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Ok, muy bien, doctores. La respuesta correcta es neumocitis hirobeshi, es el agente que nos va a causar una neumonía por neumocitis hirobeshi. Recuerden que es un exudado espumoso y de color rosado, ¿vale? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver quién se queda en el tablero. Oh, sigue adelante. Ah, muy bien, muy bien. Dice, la imagen que ves en pantalla, ¿qué agente corresponde? A vez a ver eso, no? No. 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 Ok, muy bien Vale, corresponde a Risopus o Isai Una cosa que tienen los Risopus es el risoide doctores, es algo que nos puede ayudar a diferenciarlo Leomocitis girovici, recuerden que se van a ver los los quistes, ¿vale? Cryptococo non-formal, se tiene que ver la cápsula Excelente, muy bien pero siento que fue más como de nervios que la mayoría lo estuvo muy bien Excelente, doctores, vamos con la que sigue Vamos a ver quién se queda adelante, oh, todavía sigue ahí hasta el frente, muy bien, excelente ¿Verdadero o falso? Leomocitis girovici es un hongo atípico Muy bien, muy bien Ya casi, ya casi terminan Ok, muy bien Verdadero, doctores, es un hongo atípico Recordemos que no tiene una estructura común como los demás hongos que hemos visto Por lo tanto, se clasifica como un hongo atípico Antes se decía que era un organismo transicional Muy bien, doctores Excelente Vamos con la siguiente pregunta Vamos a ver, oh, todavía sigue adelante Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien La imagen que ves en pantalla ¿Qué agente corresponde? ¿Qué agente corresponde? Ok, muy bien La imagen que vieron correspondía a CryptoCoco Enformance Es una Con tinta china Ok, lo que veíamos allí Es que se resalta La levadura encapsulada Muy bien Excelente, doctores Vamos con la siguiente Vamos a ver quién queda en el tablero Oh, muy bien Te mueven las posiciones Pero, eh, así adelante Excelente Dice ¿Cuál de los siguientes agentes Presenta levaduras encapsuladas Que pueden verse con la tinta china? Órale, muy bien Excelente Bueno, lo acabo de mencionar Pero muy bien Los felicito No se les vaya a olvidar, por favor Eso es para ahorita y para la vida Vamos a ver cómo se modifican las posiciones Se mantienen muy, muy, muy parecidas Muy bien Los mejores del oeste Súper rápido ¿Verdadero o falso? ¿Las esporangiosporas son la forma infectante de CryptoCoco Neoformance? Vamos a ver, vamos a ver Muy bien, doctores La forma infectante de CryptoCoco Neoformance son las vasidiosporas, doctores ¿Va que va? Es lo que va a ingresar al cuerpo Las esporangiosporas tienen que ver con mucor o con risopus Muy bien, excelente Vamos con la que sigue ¿Cuál de los siguientes agentes usa como fuente de alimento los cuerpos cetónicos? ¿Cuál de los siguientes agentes usa como fuente de alimento los cuerpos cetónicos? Bien, bien Ok, creo que alguien tuvo un dedazo No se preocupen Bueno, dos No pasa nada Muy bien Recuerden que los cuadros de mucormicosis están relacionados con personas que tienen descontrol glucémico Diabetes Melitus en descontrol Y pues eso obviamente porque tienen demasiados cuerpos cetónicos Tienen una cetoacidosis Entonces lo ocupa el agente Y pues es su fuente de alimento Para que él también pueda pues proliferar Muy bien Vamos a ver cómo se mueve la tabla Bien, bien Van subiendo, van subiendo Carita con guiño Carita feliz Ae Y Dani Y tenemos también un corazón Muy bien En un examen directo Veríamos cifras genóticas y dicotómicas ¿A qué cuadro corresponde esta descripción? Muy bien Muy bien La que va Excelente Vamos con la que sigue Bien Vamos, vamos Vamos por la última, doctores La imagen que puedes ver en pantalla Corresponde con Candida Albicans Dicen ¿Qué es eso? Muy bien, doctores Va que va Muy bien Vamos a ver quiénes son nuestros ganadores Doctores Ok, carita feliz Uy, desbancaron a ella Muy bien Ah, eh Ah, eh Perdón Muy bien Excelente, doctores Voy a dejar de compartir Muchísimas gracias Ok Muy bien, doctores Los felicito ¿Alguna duda? Pregunta? ¿Cómo se sintieron? Pueden ponernos en los Ah, déjenles Comparto la encuesta Todavía no se me vayan Pédenme tantititito Déjenles paso Rapidísimo, eh No me tardo, eh Comparto el link Eso es muy importante Para nosotros O si gustas Les comparto el link Yo también Aquí ya lo tengo Ah, por favor Claro que sí Va a aparecer en el chat Chicos, por favor Les agradecemos Si lo responden Sí, de todo corazón Se los agradeceríamos Dos, doctores Voltan Cuatro Tero Son Tero Ah, creo que hay un error Un momentito chicos, un momentito, porfas No, creo que sí Se los vas a tener que proporcionar Es que creo que yo les di un equivocado Así Muy bien, permíteme Déjame, se los paso Permítanme doctores, un segundito Ok, muy bien, déjense los paso Tengo un momento Listo Permítanme un segundito Estoy con ustedes Muy bien, doctores Ya les debió de aparecer en este momento El link Ah, pero se lo mandé privado a alguien Permítanme que se los ponga a todos Listo, ya Por favor, doctores Les pedimos que nos contesten ese cuestionario Para nosotros sería Así, un mega favorzote Esperemos les hayan gustado las actividades, doctores Y pues les agradecemos mucho por su participación Por acompañarnos el día de hoy Un sabadito Y que les vaya muy bien en su examen departamental Aún tienen tiempo Esperemos les ayude en la reproducción del video Por si quedan algunas dudas o preguntas Para que lo puedan repasar De todos modos el Dr. Sende y yo Les agradecemos mucho que estén aquí Si tienen alguna duda o preguntan Pueden hacérsela con toda confianza Para nosotros es un placer resolverles sus dudas Aprendemos juntos Muy bien, doctores Siempre un gusto, ya saben Sí, doctores Para nosotros es un gusto tenerlos aquí Muy bien Igual el Dr. Sende compartirá la encuesta La vas a poner en el aula Así es Por favor, yo voy a colocar El link en el En Facebook Sobre todo Es donde más se coloca Esta Y entonces cuando Ingresen, por favor Ya, es una publicación que vamos a hacer ahorita Y no olviden que también se va a subir a YouTube Y al aula virtual de Micología Tal vez ahorita Pues en vísperas de que va a ser el Departamental de Micología Pues están entrando más Lo más probable es que Vaya a estar hasta el final O hasta el principio O hasta el final Este ciclo de reforzamiento ¿De acuerdo? Por si lo quieren volver a ver Muy bien, doctores Pues, de nuevo, doctores Muchísimas gracias Por parte del Departamento de Microbiología y Parasitología Les agradecemos que apoyen Este tipo de cosas Pues la verdad es que Lo hacemos con mucho amor Para todos ustedes Esperamos le haya sido de utilidad Para el doctor Zende Para mí Para los doctores Los médicos pasantes Angélica, Alejandro, Sharon Es un placer estar aquí Con todos ustedes Les agradecemos mucho Su participación Y también que nos contesten La encuesta de satisfacción Y pues Nada, doctores Sí Ah, creo que alguien había levantado una manita No se preocupen Este Igual Es que creo que no se pueden poner aquí Corazones Yo antes sí podía Pero no sé por qué Ahorita no se puede Pero ok No pasa nada Igual no los pueden dejar en el chat Les agradecemos muchísimo, doctores Gracias a todos ustedes Les mandamos así Un corazónzote grande De forma abierta Abrazo virtual a todos ustedes Parte del Departamento de Microbiología y Parasitología Gracias por estar aquí con nosotros Y pues Nada, doctores A seguir trabajando Y les deseamos Mejor de los éxitos Aprovechen este fin largo No solamente para estudiar Sino para tener Un poco más de aire para ustedes Siempre, siempre, siempre Muy bien, doctores Cuídense mucho, doctores Un gustazo Nos vemos pronto Hasta luego, doctores Hasta luego Nos veremos ¡Gracias!